Hola amigos, bienvenidos a Aria Friki. Gracias, gracias. Ya somos 500 suscriptores en Aria Friki. Muchas gracias a todos los que os gusta este canal de Youtube. La página de Facebook somos mil y pico. Intento atraer a la gente al canal de Youtube pero por alguna razón pues no sé, no sé, no quieren participar, no quieren estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que estáis desde el principio, a los nuevos que habéis llegado, porque sois vosotros por los que yo realmente sigo aquí. O sea, si es que realmente soy un idiota diciendo payasadas delante de una cámara y que haya 500 personas que les interese lo que yo digo y mis tonterías, oye, pues es que mola, eh, es que mola. Los escritores dirán, ojalá vendiera yo 500 copias. Pero claro, el libro hay que pagarlo y esto pues es gratis, ¿no? Es gratis, suscribirse es gratis y ver los vídeos es gratis. O sea, todo gratis, todo gratis. Y yo pues esto, el único lucro que tengo por el momento, porque yo no soy partner, quién sabe en un futuro no lo sé, para mí mismo no soy partner, pues el único lucro que tengo es pues entreteneros y haceros la vida un poquito más divertida. O sea, que después de lo que llevamos no sé cuánto tiempo ya con todo este mal rollismo social, muy bueno, pues yo pues intento pues distraeros y ese tipo de historietas raras y demás, ¿no? O sea, pasarlo bien, pasarlo bien, hablar de nuestras fricadas, que un día hablamos de videojuegos retro, otro día hablamos de películas, otro día hablamos de cómics, otro día pues me quejo de alguna tontería que pues que haya aparecido en el mundo friki o que ya venga arrastrándose desde tiempos inmemoriables. Porque, ¿qué os creéis que los retotaribanes salieron así de la nada? Esos llevan toda la puñetera vida. Pero bueno, hacía tiempo que no mencionaba a estos señores. Este vídeo es pues para daros las gracias. Dos años, ya llevamos dos años, un poquito más de dos años, vamos subiendo poco a poco, pero como yo siempre he dicho, prefiero subir poquito a poquito y que los que estéis seáis gente de calidad, que tener que ir quitando trolls como ya me ha pasado. Incluso no hace mucho, ahora unos días tuve que eliminar a un inepto, a un mosquito que estaba molestándonos. Porque yo pienso que hay gente que se suscribe, se pega la suscripción al canal y anchas castillas ya tienen la potestad para meterse con la persona en cuestión, porque es que le ha faltado el respeto, es que era lo bastante cómico, como en plan de, soy intocable porque soy suscriptor tuyo. Hasta luego, majo. Hasta luego, no me aportas nada. De hecho, sí, sí me aportas. Me aportas malestar, me aportas mal rollo. Ya te había eliminado unos cuantos vídeos. Mira, fíjate, hasta te suena la campana del juicio cuando hablo de este tipo de personajes, de escoria humana de las redes sociales. Ya había eliminado varios comentarios tuyos que iban a hacer el gilipollas. Eso debe de dar a pensar, ¿no? De decir, a lo mejor es que no estoy haciendo las cosas bien. Pero claro, o sea, yo no puedo estar borrándote comentarios continuamente. O sea, te voy a romper. Si sigues, pues... ¡Toma pa' el culo! Y el resto, pues seguimos disfrutando. De hecho, es curioso, porque el momento en el que quito a uno o dos, o se va alguno, porque alguno puede llegar y decir, pues ya no me mola tu rollo, y coge y se va. Lo curioso es que se va a uno, y entran tres nuevos, y dices... ¡Collo! Bueno, pues no está mal. Yo me quito un tonto y vienen tres guays. Pero, pero, encima más. O sea, ¡bien, bien! Pues, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los seguidores que tengo de diferentes países, porque no solamente tengo seguidores en España. Me sigue muchísima gente en México. Iba a decir en Getafe, no sé por qué iba a decir en Getafe. En Getafe hay entre seguidores también, pero... En México, prácticamente lo que es en toda Latinoamérica, yo sé que es por el tema Transformers, lo sé, lo sé, chavales, lo sé. Os tengo calados, os tengo calados. Muchas gracias a todos los seguidores, a todos los que estáis pendientes de... del nuevo vídeo que voy a ir subiendo y demás. Y aprovecho, aprovecho para deciros si queréis dejar en la caja de comentarios ideas, ¿no? Ideas. Porque realmente yo soy la persona que está cara a los demás. Pero si vosotros queréis que trate algún tema, pues podrías hablar de esto, o podrías hablar de lo otro, o podrías... ponérmelo en comentarios y lo miro, lo estudio y los que pueda realmente... Porque hubo uno que me dijo, ¿podrías hacer una review de Hot Wheels? Ya, pero es que ni tengo Hot Wheels y no me han interesado jamás. ¿Cómo voy a hacer reviews de Hot Wheels? ¡Es inviable! ¡Para mí es inviable! ¡Ojo! ¡Cartas de Yu-Gi-Oh! ¡No tengo cartas de Yu-Gi-Oh! ¡No me ha interesado nunca Yu-Gi-Oh! ¿Vale? Pues... Lo que se os ocurra... Pues me gustaría que un día hablaras de esto, me gustaría que un día hablaras de lo otro, o que hicieras una crítica a tal. Por favor, dejadlo en comentarios. También aprovecho para deciros de que el 27 de julio ya me caduca lo que es esta sanción que me pusieron por el tema de Dragon Ball super mierda. A raíz de que me caduque esto, pues volveremos a empezar con el tema de las votaciones para hacer tops y críticas. De momento, pues ya habéis visto que he hecho alguna así porque ha salido de mí y demás. Está pendiente la que votasteis hace meses. Pero, claro, como me censuraron, no pude... no pude subirla. Que es de los finales más sorprendentes del cine. Esa está pendiente. Que será de lo primero que suba. En cuanto me quiten la... la sanción, de lo primero que suba va a ser ese vídeo. y empezar otra vez con el tema de las votaciones de los tops y las críticas. Dicho todo esto, pues nada, despedirme, queridos freakers. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aguantarme. Ojalá dentro de otros dos años sigamos así, sigamos ahí. Chavales, muchas gracias, muchas gracias. Y que no seamos 500, que seamos 5000, por lo menos. 5000. Además, tengo previsto hacer un vídeo especial cuando seamos 1000, que es enseñaros lo que es la colección. ¿Vale? Que ahí... Sé que alguno de vosotros me habéis preguntado, oye, ¿cuándo va a ser tu colección? Pues ese va a ser el vídeo especial mis suscriptores. De momento estamos en 500 suscriptores, estamos en la mitad, y ese vídeo pues es para daros las gracias por estar a mi lado y por aguantar mis tonterías. ¡Frikis saludos!